Bueno, pues nada, mis amores, como siempre, yo me quedo sin batería en la cámara, estoy cansado de decirlo, pero bueno, 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 vale, lo siento, siempre os pongo trocitos, como acabo de poner, grabados con el móvil, hoy tenéis un pequeño making of de lo que hago cuando se queda esto sin batería y cuando termino de maquillarme, así que nada, voy a dejar porque me queda un 5% de batería, muchos besitos, gracias por seguirme, gracias por estar ahí, espero que os gusten los maquillajes que os hago, un besito muy grande, perdonadme los seguidores de Lorena Reina, Lorena, hablamos esta semana, yo te llamo y te pido disculpas si no te ha gustado mi inspiración en ti y no te preocupes, Lorena, yo te llamaré y te pediré disculpas, si quieres te mando a todo un ramo de flores, que vivimos aquí cerca de la hacienda número 33. Bueno, y diréis, como siempre, se le corta el vídeo en el mismo momento, cariño, pues sí, se me corta, pero también me viene bien porque con el móvil, no sé por qué, el maquillaje me lo veo diferente, entonces, claro, ahora me parezco más a la foto de Lorena Herrera, pienso, creo. Voy a ponerme el pelo y ahora os lo digo. Pues ya está, cariño, ya estoy un poquito más esta mujer, ¿vale? En esta foto que yo he puesto aquí con flaqueo, ¿vale? Mirad. Los pendientes son un regalo de mi gran amiga Gina Boss, Gina, un besito gigantesco, me alegro muchísimo que estés en el molino y que estés triunfando como la de Green, cariño, porque te lo mereces, tienes que triunfar como la fórmula de la Coca-Cola, mi amor, y un saludo a todas las del molino. Besitos para todos y todas, cariño, los de Molino de Benidorm, que son maravillosos y fantásticos. Estos pendientes me los regaló ella, cariño, aquí los llevo conmigo conservados, que tengo ya que limpiar, igual que la peluca, que la peluca también le hace falta ya un poquito porque está un poquillo arrapastrosa, parece que limpia el polvo, pero bueno, yo me siento así, rollo Lorena Herrera, o yo me lo quiero creer, pero a mí me gusta. Y como yo hoy me veo potentosa de rubio, me apetece verme rollo Barbie, cariño, pues esto es lo que hay. Así que nada, este es el mapeaje de hoy. Bueno, y esto es un vídeo así sin precedentes que yo hago, ¿vale? Porque a mí me da el punto. Y es que cuando se apaga la cámara, yo me vengo aquí al ordenador, mirad, yo empecé a las 9 y cuarto, y mirad qué hora es, ¿vale? Son las 11 de la noche, terminé de maquillarme y de medio arreglarme la peluca, porque todavía no he terminado, ¿vale? Me vengo a mi salón y lo primero que hago es descargar todo el vídeo del maquillaje que dura casi dos horas, mientras que se carga la cámara y lo paso al ordenador para que se cargue la cámara, para yo poder terminar el vídeo este con la cámara. Y luego después, mientras que ya termino yo el vídeo del make-up, me quito mi peluca y me vengo a mi cocina. Vale. Me vengo a mi cocina y ceno, edito, hago la cena, hago las cosas de casa y luego después me cojo y me pongo. Bueno, la cena ya la tengo hecha. Tengo con caldo de verdura y voy a asar un poquito de pollo, que tengo aquí en la nevera. ¿Dónde está el pollo? En la nevera. Ya veis, tengo toda la nevera healthy. Todos estos son yogures de soja. Sí, me han hecho healthy. Bueno, de eso es healthy. Vegetariana. Bueno, pues eso es lo que hago. Y ahora después, mientras que se carga la cámara, aunque sea un 50%, yo estoy cenando y haciendo las cosas. Y ahora después, son las 11 de la noche, me queda grabar el episodio de la review con todos los comentarios. Y yo vengo acostándome, después de evitar el vídeo y dejándolo subiendo para que vosotros podáis verlo el martes a las 10 de la mañana en... No. A las 10 de la mañana en Chile, 15 horas en España. Yo me dejo toda la noche el vídeo subiendo. Acabo casi. A las 2, a las 3 de la mañana. Hacer un capítulo de The Sweet para mí no es fácil. ¿Vale? Esto es para toda aquella gente que pensáis que grabar vídeo es muy fácil, muy sencillo y muy rápido. Y no. Si lo quieres hacer bien, cuesta trabajo. Si te gusta, ningún trabajo, cariño. Entonces, es eso. Esto es lo que yo hago que nunca digo. Nunca. O evidentemente, ceno sin peluca, cariño. Porque luego me tengo que vestir. Entonces, me quito todo. Me quedo nada más que con el maquillaje. Y no. No se termina el vídeo. Mirad. Aquí está la pared donde yo me hago las fotos. Todavía. Esto se me está yendo para atrás. Me hago las fotos para las fotos que salen en el... En el este. ¿Te lo diré? En el... En la miniatura de YouTube. ¿Vale? Está en la pared que yo uso. Y no os penséis que soy una marrana. Es que hoy le tocaba a mi Marquito fregar los platos. Y me ha dejado la pizca llena de platos. A tope sin fregar. Marquito, te toca dos días fregar. Y ahora sí. Os dejo con el final del vídeo. Marcos, no me has fregado los platos. ¿Te vas a acordar de mí? Ya son dos veces las que te toca fregar los platos. Yo he hecho de comer hoy. Toda la gente ha visto que está la pica hasta arriba del plato. Tú sabrás. La segunda vez que te lo digo en el mismo vídeo. Eh... Adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.